Les presentamos al hambre maruchan ramen Mi platillo favorito con mi sopa favorita Si estoy hablando de sopa maruchan ramen sabor a pollo picante Por eso dejo que el agua esté bien prendida en el calorcito Alberca de olas violentas para sopa maruchan ramen durante 3 minutos Eje, pasado el tiempo mi maruchan ramen va directo a las redes del colador Ahora el nuevo alambre que romperá récords de popularidad Aceite Y clásica cebolla Chiquito papá pimiento morrón Pechuga de pollo en cubos Compis de la cocina sal y pimienta Ahora, uy, seductora chuleta ahumada El mejor dueto, alambre con maruchan ramen Dejamos que la pasen bomba juntos A mi nadie me engaña que hace falta sabor a pollo picante Sería un delito olvidar al queso tipo manchego ralladito Ahora solo basta a fundir y a disfrutar Momento de tlapalería sabrosa al plato Si lo imaginas con maruchan ramen, lo cocinas ¡Woohoo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!